Cuando siento el boom de mi bajo, cumbieron todos los rochos bailan Y las rochas en la tanga se la cola toda playa beat contigo Cuando siento el boom de mi bajo, cumbieron todos los rochos bailan Y las rochas en la tanga se la cola toda playa beat contigo En el oído le murmullo, eso es mío no tuyo Se ríe atrevida, bandida dentro tuyo yo me escabullo Si tu gato quiere guerra lleva la arma que mucho Porque eso es mío no tuyo 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 Diablo mami ya es culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío cuando te dejo en el mazo Ven por acá te invito un vaso y después no a fumar un vaso Pero hermanito no a romper por el pico me lo paso Activo los portes pa' mi funde, por te revenderme, por te dígame Que coste y le damos pa' norte, yo soy una puta Y andémoslo fuerte, no me gusta el frío de este pibito y borra yo saco No porro de pibita, porro de pibita, porro de pibita Porro de pibita, porro de pibita, porro de pibita, porro de pibita Porro de pibita, porro de pibita, porro de pibita Y ahora después lo sacamos en YouTube Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte, KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchiko, chibik, chak, chica, chichibik Hasta morrichi con mi bitch un feedback ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!